Retinopatía diabética es la afectación de la retina cuando uno tiene diabetes durante muchos años. Cuando esto pasa, nosotros vemos sangrado y vemos también hinchazón o edema en los tejidos oculares y se pueden hacer muchos tratamientos. Los tratamientos son muy efectivos para poder mejorar visión y prevenir que se pierda visión. Porque si no se trata, esto puede causar ceguera. Los tratamientos pueden ser láseres, pueden ser medicinas que ponemos dentro del ojo, pero los tratamientos funcionan muy bien si se llega a tiempo. A veces tenemos que hacer cirugía en algunos pacientes que tienen retinopatía muy avanzada, pero eso no es muy común. Gracias por ver el video.